Para mencionar nombres, diré que de ese total de llamadas, 3.934.914, que representan un 100%, uno o una de ustedes recibió el 51% a favor. Uno o una de ustedes recibió el 22% a favor. Razón por la cual quien recibió el 17% y por lo tanto no puede permanecer más en Código Fama 2ª edición, es Israel. Se ha logrado tanto amor, y ahora todo se acabó. Echarle muchas ganas siempre. En este momento Israel procede a despedirse de cada uno de sus compañeros. Créanme que para todos los que participamos en Código Fama, este es un momento muy difícil. Sin embargo, es nuestra responsabilidad también seguirlos apoyando en sus sueños. Israel se une a Ricky, a Mónica. Israel, vente conmigo, amigo. Entregamos a Israel con su mamá. ¡Gracias! Bueno, Israel, Israel seguirá siendo amigo de todos nosotros, al igual que lo seguirá siendo del público. ¿El siguiente porcentaje? 10% 396.085 puntos Corresponde a A quien mencionaré después del corte. ¡Gracias!